Sin poder volar, lo voy a alcanzar Del frío helado al fuego que me está quemando Me he parado pero ahora estoy andando Me he puesto mal pero ahora estoy pensando Que todo eso que ha pasado al final ha sido por algo Wake up bro, cógelo Respóndeme mi hermano que vamos a por ello Sin casco nos vamos los dos Vamos pa'l futuro mientras tú a por el yello Piensa con mi tiempo para hacer lo que quería Piensa que la suerte va y viene todos los días Piensa that we both you can't get it todavía Tienes que gastar todas tus fichas en la mía All in, yo apuesto por mí Y por los míos que siempre le han dado todo for free Now G lo tenemos ahí Llegamos, lo cogimos y todo eso Sin poder volar, lo voy a alcanzar Sin malas ni nada, lo voy a alcanzar Lo voy a alcanzar Yeah back, I got on my back Wherever I go I don't need no luck Wherever you go now I need your back Wherever we go we will fuck them up Yo, no plans Getting the price with no control man I don't want the money, you know what I want Riding smokey, no sleeping at 6 am No hay más, no es ser de la calle Es no venirse abajo cuando algo falle No tirarse al suelo cuando todo estalle No cerrar el pico aunque estos se callen Sin alas ni nada, lo vamos a lograr Vamos a quedarnos con todos mamá Vamos para arriba, lo puedo jurar Sin alas, sin cinto Sin poder volar, lo voy a alcanzar Sin alas ni nada, lo voy a alcanzar Sin alas ni nada, lo voy a alcanzar Sin poder volar, lo voy a alcanzar Sin alas ni nada, lo voy a alcanzar Lo voy a alcanzar Sin alas ni nada, lo voy a alcanzar